Esta batalla llega una niña alegre que también es apasionada por el rock directamente desde Cali, ella es Gabriela. Que comience la batalla ahora. ¡Vamos! Uy, qué buen tema. El amor después, el amor tal vez Te parezca este rayo de los ojos Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Ya aprendí a querer El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Después del amor El amor después, el amor tal vez Te parezca este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que busqué Y ahora que busqué, y ahora que encontré Nadie te ve vivir, vivir sin amor. Nadie puede y nadie te ve vivir, vivir sin amor. Una llave con otra llave, esa llave es mi amor. Una llave con otra llave, esa llave es mi amor. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré, el pez no me queda al dolor. En la esencia de las almas, dice toda religión. Para mí que es el amor después de la noche. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Nadie puede y nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Gabriela, me sorprendió mucho tu manera de expresarte en el escenario y cómo interpretaste la canción. Sino precisamente esos momentos en tu voz donde eran unos agudos impresionantes que yo decía, ella tiene una capacidad vocal súper alta que va a ser, para el rock digo que va a ser muy interesante como jugas con eso y de repente rasgaste tu voz allá abajo. Uy, está muy duro. Muy, 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 muy complejo. Muy complejo porque siento que en Salomé y en John Sebastian hay como un universo hablando del rock y Gabriela tiene como otras posibilidades en su voz también dentro del rock. Entonces depende de hacia dónde visualices lo que viene de la batalla. Yo ahí quisiera como sumarle ese tema de lo que estás diciendo precisamente, como que ella tendría, ustedes están los tres en un nivel muy parejo, han hecho una canción espectacular. Los tres se han lucido a pesar de la dificultad tonal que había entre las chicas, a las chicas les ha tocado apretar un poquito para lucir la voz del compañero ahí abajo. Pero definitivamente cualquiera pudiéramos escoger. Yo creo que ahí ya dependerá compañero a nivel de estrategia si quieres algo más rockero o digamos que yo diría que la voz de Gabriela es muy versátil. A mí yo no sé qué me pasa pero me encanta lo que hace Gabriela. Siento que ella se movió en el rock pero ella en el pop haría unas cosas gigantescas. Que tiene otras. Muchas gracias. Que tiene esa fuerza también. Entonces no sé, yo te veo ahí y yo quisiera verte más en el escenario, Gabriela. Gracias. Coincidimos totalmente. Coincidieron. Bueno, Alex, yo no sé pero pues tus colegas te ayudaron poquito. Ya te toca con Cata decidir quién ganará la batalla de Alex Sintec esta noche. Estoy de acuerdo. John tiene una personalidad brutal. También este Salomé es una energía fuera de serie en el escenario. Sin embargo, el concurso es de calidad y de capacidad vocal. Y Gabriela puede defenderse mucho más. Así que me voy por Gabriela. ¡Felicitaciones, Gabriela! Sigues a la super batalla de la voz kids en el equipo de Alex Sintec. John, gracias por esa energía porque si uno está triste, enojado, feliz, sea como sea que uno se sienta, siempre le sacas una sonrisa. Gracias por enseñarme que aún cuando uno esté serio o esté en la práctica o sea donde esté, siempre uno se tiene que reír, uno siempre tiene que estar feliz, expresarse, siempre tiene que interactuar. Entonces, muchas gracias. ¡Felicitaciones, Gabriela! Es momento de ir a rockear y celebrar con tu familia. Te están esperando. ¡Que viva Colombia!